El educador Cefas Asencio dio a conocer que este año si hubiese una tregua al sistema educativo para enfocarse a la calidad educativa sería un gran aporte para superar la crisis sociopolítica. No se trata de tener buenas calificaciones académicas, ni de un certificado, un diploma, un título. No se trata de una promoción sin calidad, se trata de aprender y aprender significa desarrollar capacidades cognoscitivas, procedimentales, actitudinales, es decir, saber hacer, saber emprender y en eso debe enfocarse, creo yo, este año académico, es decir, más que en conocimientos teóricos que ha sido lo tradicional, es decir, el maestro frente a un alumnado transmitiendo conocimientos y un alumnado que aprende de memoria los conocimientos. Más que eso se trata de enfocarse un poco más, por lo menos un poco más, en el intercambio, en el pensamiento crítico, en el análisis, en la discusión, en la investigación, en la comunidad, porque cada conocimiento, cada tema que se discute o que se desarrolla en un aula de clase tiene una expresión en la comunidad. Si estamos hablando de medio ambiente, de historia, de geografía, de matemática, de lo que estemos hablando, hay una expresión local. Asensio afirma que podría haber bajo rendimiento en la matrícula por problemas económicos. Aquí se trata de que estos muchachos que han quedado fuera del sistema educativo tengan una oportunidad, esto es una cuestión humanitaria, no es una cuestión política, ¿verdad? Y yo haría prácticamente un llamado a las universidades, no solo a las públicas, pues, porque ojalá sea la oportunidad de dar, como te digo, una tregua a la calidad de la educación y poder, en este caso, retornar la autonomía universitaria, ¿verdad?, en todas sus dimensiones. Pero también un llamado a las universidades privadas para que le den una oportunidad, si se cierran las puertas en las universidades públicas de estos muchachos, que ya estamos hablando de tal vez algunos cientos, ¿verdad?, oportunidades de continuar sus carreras, que ofrezcan alguna beca, que ofrezcan algunos planes remediales, algún diagnóstico de competencia. Noticias 12, Darlene Tellez. ¡Gracias! ¡Gracias!